TÉCNICAS BÁSICAS DE COCINA ¿Cómo hacer medallones de pescado? Un medallón de pescado es un corte sacado de los lomos, sin piel y sin espinas. Los mejores pescados para obtener medallones son los de forma cilíndrica como la merluza o el bonito. Para realizar este corte conviene tener a mano un cuchillo bien afilado y una tabla de cocina. Lo primero será quitar las escamas, raspando la piel del pescado con el cuchillo desde la cola hacia la cabeza, en sentido contrario a la dirección de las escamas. Para limpiar las escamas que se han desprendido, limpiamos el pescado bajo el chorro de agua fría. Después retiramos las vísceras de la cavidad abdominal haciendo un corte desde la altura del agujero anal hasta la cabeza. Colocamos el pescado en la tabla y sacamos una gran rodaja, haciendo un corte que atraviese el pescado de parte a parte. Apoyamos la rodaja en la tabla y la cortamos en cuatro porciones, sin piel ni espinas. ¡Gracias!